Tengo este video que nos envían sobre, hace una petición, el encargado de una vulcanizadora muy conocida aquí frente a la Escuela Vicente Guerrero, pues dice que los camiones de la basura, pues en uno en especial no se lleva estas llantas, no las quieren subir, menciona que tal vez sea porque quieren alguna propina y hace el llamado al director de saneamiento básico para que se lleven estas llantas o también si alguna persona las requiere para hacer alguna pues digamos alguna jardinera o algo por el estilo, ya está muy de moda reciclar estas llantas, hacerlas para algún decorado, pero pues ahí por lo pronto está haciendo el llamado para que se las lleven los camiones de la basura de aquí del municipio de Tecpan.